¡Adiósito, amiguitas! ¡Guau! ¡Se robaron las cometas para escapar volando! Lo que nosotras realmente queríamos era el trofeo. ¡Van de vuelta al parque! ¡Podemos atraparlos! ¡Liberaré el camino! ¡Amigos! ¿Por qué no se mueven? Porque no están usando sus sirenas para emergencias reales. Solo las usan para que alguien evite el tráfico. Y también tenemos lugares a donde ir, cariño. ¡Pero esta es una emergencia real! ¿Lo es? Axel, usaste tus sirenas tantas veces para no emergencias que es difícil saber si es una emergencia o no. Creo que esta vez me dejé llevar un poco. Solo tratábamos de ayudar. Pero cuando tienes sirenas, tienes la responsabilidad de usarlas solamente cuando sea necesario. Lo siento. Yo también. Pero... Wiley y Gage acaban de robar todas las cometas del parque. ¡Y también robaron el trofeo! Bo, eso sí suena como una emergencia. Pues yo ya no me voy a mover de aquí. ¡Gracias por la cometa, niño! Esa es una verdadera emergencia. ¿A Axel le va a recuperar mi cometa? ¡La recuperaremos a rodar, equipo de rescate!